Mi nombre es Sergio Villanueva León, tengo 18 años, soy de acá de Chocope. Bien, el día sábado ustedes se encontraban en Chicama. Sí, en Chicama. Estábamos... Habíamos ido a una fiesta, pero no nos dejaron entrar. Y pues estábamos regresándonos a Chocope. ¿A una fiesta social? Ajá, una fiesta social, pero no entramos, como les digo. Y entonces estábamos regresándonos al paradero. Y pues este... ¿Ustedes venían ya de regreso a Chocope? Sí, estábamos caminando los tres, llenándonos. Y el suboficial Villanueva, creo que apellida. ¿Castigo? Villanueva, uno es Villanueva. Nos intervino de frente, nos dijo, vengan para acá ustedes tres. Solo por el simple hecho de que tengo pelo pintado y todo eso. Nos llamó, yo le digo, ¿y por qué nos va a detener? Y me dice, no, que de frente pasen. No obligan a usar la fuerza. Y le digo, ¿por qué va a usar la fuerza si no estamos haciendo nada de malo? Pasen, pasen, dicen. Esperen al suboficial, este... Al suboficial Castillo. Nosotros hemos pasado, nos han hecho sentarnos así como delincuentes. Y le hablábamos, le queríamos hablar. Y cállense la boca, decía. Cállense la boca y todavía le amenazó a mi amigo de que si no se callaba, le iba a enseñar a respetar. Le dijo a mi amigo, a mi otro amigo que estaba ahí. Y pues este... Entonces hemos esperado más de 20 minutos. Espere y espere. Y entonces, este... Cuando llegó, había hecho una ronda, pues. Habían estado haciendo una ronda todos. Entra y de frente le queremos decir que nosotros... Que tenga compasión porque nosotros hemos hecho cope. Porque no íbamos a encontrar carro para regresarnos. Y entonces, este... No le importó a él de frente. Pasó de frente. Ya su nombre, su nombre le dijo. Y... Y entonces, este... Lo llamó primero a él. Y mi amigo de miedo tuvo que firmar. Me llamó a mí. Yo le dije que no iba a firmar. Me dijo, ah, no vas a firmar. Y de mala manera... ¿Cuál es el procedimiento de esta papeleta? ¿Por qué le ponen la papeleta? Por seis minutos que nos hemos demorado para irnos al... Al paradero. Por eso nos ha puesto esa papeleta. Eran exactamente las nueve... Y seis en punto. Y él... Y él acá nos ha puesto a la... A mí me ha puesto nueve y veinte de la noche. Y a él le ha puesto nueve y quince de la noche. ¿Nueve y quince? Nueve y quince me ha puesto a mí. Carlos Daniel García Saucedo. Eres una persona con habilidad diferente. Sí, claro. Y o sea, y no es justo que nos traten así. Una, una porque no somos de allá. Acá nos agarran, nos hacen a esto. Y yo les... Yo mismo les decía, es una discriminación lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque, o sea, por lo que no somos de allá, no están que nos tratan así. Y diferente. ¿Por qué? Porque chapaban a varias gentes por ahí y solamente los pedían su DNI. Y a nosotros nos tenían ahí, ahí, ahí. O sea, y ellos porque son de allá, solamente tienen más derechos que nosotros. O sea, el derecho es todo por igual, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Y pasó justamente un borracho. Una persona que estaba en un estado de veredad. Demasiado fuerte. Y entonces, este... Le digo, ¿y qué? ¿A él no lo va a detener? Le digo, no, me dicen porque él ya está fichado. No, no, no cuenta, me dicen. ¿Cómo consideran ustedes ese procedimiento de la policía? Que está mal, porque, o sea, no saben respetar por el simple hecho de que no somos de Chicama. O sea, porque somos de Chicama no podemos visitar ese sitio. Y entonces, este, yo le rogué, le dije, ¿cómo le voy a pagar la papeleta? Le dije, sí, es que nosotros no trabajamos... ¿Cuánto es el monto? 440 soles. 440 por no respetar el toque de queda. Sí, 440 soles. Y eso, este, nos dijo que teníamos que pagarlo y que con esto ya no nos iba a dar este chance de que regresemos a Chicama. Eso nos dijo. Nos pervió el ingreso hacia allá. ¿Algo más que quisiera usted agregar? No, eso es todo lo que habíamos pasado. Y con prepotencia me hizo firmar el documento, que la primera yo no quise y me dijo, ah, no vas a firmar, entonces te lo voy a subir a otro monto de 4 mil no sé cuánto, me dijo. Que es el UIT, este, normal, me dijo. Sin descuento. Eso es lo que me dijo. Yo, este, yo de cólera le quité la pizarra y le dije que, este, que ya que iba a firmar. Y me dijo, ya firma. Y entonces, este, estábamos viniendo por acá. Estábamos viniendo, nos votó a eso de las 11 y 45 de la noche, nos votó. ¿Y cómo íbamos a venir? Nos estábamos viniendo corriendo. ¿Se venía a pie? ¿A pie? Corriendo los dos. Un amigo más al otro, como no tenía documentos como firmar, lo detuvieron allá, lo dejaron ahí. ¿Y el nombre del policía? Vuelvo a repetir el nombre. El policía Castillo Palacios Frank Bertoni. Castillo Palacios Frank Bertoni. Él es el que nos hizo firmar de mala manera. Y, pues, entonces, al regresarnos, estamos viniendo corriéndonos. Y un amigo que vino en su moto, nos recogió. Y nos recogió y nos dijo, ya, yo, como sea, lo llevo hasta allá. Y nos trajo a los dos. Y en eso, un patrullero de emergencia de Paiján, estaba parado por Chiclín, más acá. Estaba parado y cruzado. Y entonces, nos detuvieron, me pidieron DNI. Yo le dije que... Ustedes tuvieron inconvenientes para poder coger la movilidad, ¿no? Sí. Porque ya eso gastó chinesa, ya es un poco complicado. Sí, nos votaron a esa hora. Y entonces, le hablé que yo tenía C4, le dije, porque mi DNI todavía está en trámite, le dije. Que todavía me entregan el 14 de abril, eso le dije. Y entonces, a mi amigo, le querían sacar plata. Y entonces, como nosotros no teníamos, lo llamamos. ¿Quién le querían sacar plata? Los policías de Paiján, de Paiján, de Paiján. ¿De Paiján? De Paiján, le quisieron sacar plata a mi amigo. Y le han sacado, no sé cuánto le sacaron. Le dijo, por no respetar el toque de calle, por traer a los pasajeros. Y le dijo, ya, pues, ¿qué solución me da? Le dijo, agarró y lo llevó a un costado. Y al llevarlo a un costado, le ha sacado plata. Y él nos ha traído acá a Chocope, como sea, y se fue a Salamanca, él. Y no sé cuánto le habrá sacado, pero él le dijo, te espero acá. Le dijo, tienes media hora para que regreses. Le dijo, te espero acá en el cruce de Sintuco, le dijo. Y mi amigo se ha ido y ha tenido que regresar. Así es todo.